Buenas buenas, buen día, mire este hermoso amanecer en Kazardisa. Este es el queridísimo Postgame. Voy a tratar de que esto sea spoiler free, pero bueno, es inevitable porque lo que les quiero mostrar está atado a esto. Así que bueno, nada, el cielo está raro. Esto pasa cuando después de que peleas con el dragón. Pero como ven, sigue la historia. Cierro el locote. En este video les voy a mostrar la ubicación de tres dragones especiales que hay, porque ahora el mundo se fue a la mierda. Y aparecieron un par de bichos raros. Entre ellos, tres dragones especiales son las tres nuevas clases. Hay una que ya la teníamos medio conocidita. Porque estaba antes incluso de que tengamos que pelear con Drey. Como saben, podemos pelear con un dragón. Pero bueno, aparecen dos clases más. Y son dragones que tienen un toque más de salud, dan y dan un toque más de experiencia. Nada más, no tienen nada más de especial, pero... Está piola mostralos. Lo malo es que respawnean cada 21 días. Así que... Sí, lleva su tiempito. Vamos a la primera ubicación, que está en el altar de Dios de Agua. O sea, si tomaste la misión para la misión del monje, que venir acá a darles unas tablitas, todo eso... Tenemos que venir acá. Así que con su permiso me voy a pegar un palo. Bueno, se ha pedido. Bueno, se ha pedido. Eh, generalmente no se ha pedido ese palo, pero bueno. Evidentemente salte como corresponde. Eh, bueno, el altar de Dios de Agua, por las dudas, muestro la ubicación, aunque ya todo el mundo debe saber dónde queda. Si no, la verdad que son medio... Jejejeje. Porque generalmente, o sea, las primeras veces que jugas siempre quieres... Siempre... Siempre lo típico es querer hacer todo. Eh... La esencia de Drown's Dogma... Es... Cuando lo terminás... Recién empecé. No hay quest que no se pueda volver a hacer en otra partida. Eh... No hay ítem eternamente probable. Eh... Así que nada. Tranquilos. Y quería aprovechar que muchos... Estoy viendo... Estoy en... Bastante grupo de Facebook. Eh... Mucho es la preocupación de cómo construyo... Lo mejor de esto. Cómo construyo lo mejor de otro. No hay cosa que no se pueda reemplazar por ítems. Así que tranqui. ¿Quieren jugar 10 niveles como Warrior y después pasar a magia? Después... Háganlo chicos. Disfruten este juego. Es hermoso. No se obsesionen. No sean como esos... Esa gente rara que se obsesiona por la perfección. Por tener los máximos stats. Por tener los máximos stats. Está todo bien. Pero... Hay que disfrutar. Guachín. Bueno... En esta partida... No hice... Pues ya... Nivel 200. Hice otras misiones. Para... Recibir la bendición del choque. Así que como ven... Hay agua. Pero... No... No afecta más en nada. Lo que sí hice... Reconozco que fuera de cámara... Abrió el puente como para que quede un poquito... Con cachitín más fluido. Bueno... Tampoco de hecho hice... Las misiones de la salvación. En esta partida. Tengo las catacumbas cerradas. Bah... Cerradas no, pero... Sin nada hecho tengo. Bueno... Vamos a enfrentarnos al primer dragón. ¿Cómo andas amigo? Tanto tiempo... La verdad es que sí. Hace mucho que no lo venía, eh. Hacer mierda. El corazón. Esta acá en la panchita. A ver si es rápido. Hey, dolor. Esto es más que nada por si quieren venir a forjar más armas... Pero si quieren realmente forjar armas... Primero... Un dragón. Online. Primero eso. Y segundo... Si no pueden ir a un dragón... Tienen que ir a Bitterlack. Dragón maldito... O los tipos de dragones que salen cuando... Le ganas a Daimon por primera vez. Ahí amo. Estoy más... Como toda batalla con dragón... Me forjó el arma. ¡Buen chico, buen chico! ¡Buen chico! Como todo dragón... Excepto... Todos los dragones... Terminan... Muertos... Por el arisen... Con un ataque al corazón. Todos. Excepto... El dragón maldito... Y el luz dragón. Esos son los únicos dos dragones que... Pueden ser matados por peones. O que pueden recibir el golpe final por peones. El resto sí o sí el golpe final lo tiene que dar el arice. Bueno, les pido muchas disculpas por esta breve interrupción... Pero... Ya que me forjó el arma... Voy a ir... Dos segunditos... A... A cambiarme el arma. Igual me tenía que transportar... Pero voy... Dos segunditos a Gran Soren. Todavía no completé la misión de una calidad bienvenida. Más o menos para que se ubiquen en qué parte de la historia estoy. Para los que saben... No, no influye mucho. Nada más que los chabones me van a decir... Che... Anda a ver a... Acoso que te están esperando. Yo le voy a decir... Esta. Vine nada más a cambiarme el arma. A ver... Lo que me acaba de pasar igual fue muchísima suerte. Porque... Tenía un 18% de probabilidad... Incluso menos de que me forje el arma. Porque la tenía forja... Tenía con una estrella nada más creo el arma. Pero bueno, me la forjó. Le agradezco de corazón. Voy a concentrar los materiales de paso. Voy a buscar el segundo dragón especial. Atenti, atenti. Se escucharon un mojido de mi gatito. Nada, nene. Anda a comer. Que viene a buscar comida. Tiene comida en la cocina, pero viene a pedir. Porque... Gatos. Gatos son así. Nunca van a cambiar. Bueno... Vengo a una locación muy familiar para los que ya conocen. A donde salí... Hay un dragón. Pero yo voy a buscar... El dragón más especial todavía. El que hay en realidad es un amigo porque siempre fui. Siempre traté de que me forjen las cosas. Así que... Es un viejo conocido. El que está acá. Donde está la manito... Acá... Hay un dragón. Que está incluso antes de pelear con el gran dragón. Con Grigori. Pero... Yo ahora quiero venir acá. Porque acá hay un... Es... Acá está uno de los tres especiales. Son tres especiales. El resto que hay... Es zaraza. Ah, mentira. Son dragones, pero... Vean esos especiales. Bueno. Vamos. Lo voy a ver. Creo que voy a tratar de pasar de largo. Porque no quiero pelear con él. Quiero pelear con... Con los especiales. Es un lugar apto para encontrar nosotros. Seguimos que se acercan. Seguimos que se acercan. Seguimos que se acercan. Seguimos que se acercan a los especiales. A ver si lo llegamos a ver. Porque lo había derrotado antes de ir. Bueno. Ya cuando ven acá, generalmente ya lo ven. Ehhh... O incluso a veces tarda de cargar la información del juego. Vieron por qué es juegos. Es así. A veces la información tarda. Pero para donde miro, tiene que estar ahí. Nivel aconsejable... Si recién juegan. Y... Yo les diría para estar tranqui tranqui sin cuenta. Hay gente que lo baja desde antes. Porque les tira bomba de fuego, bomba de coso. Prueben. Prueben, chicos. Si no salen corriendo. Fácil. Es así. Este juego es prueba de error o salir corriendo. Que en parte es la esencia. O sea... Incluso una pantalla de carga te dice... Que si ves que no podes, que salgas corriendo. Entonces... Seamos vivos. Un soldado que huye. Que sirve para otra guerra. Que sirve para otra guerra. Que sirve para otra guerra. Es mucho más fuerte que un Goblin común. Puede ser un pequeño marido encontrar cualquier cosa que se convierte en un Goblin. No hay una parte del mapa que me da lastima que está al pedo. Porque es interesante. Tiene un par de ítems buenos. Pero bueno... La verdad es que yo este juego lo amo con toda mi alma. Es uno de mis juegos preferidos. De esta nueva generación probablemente sea mi juego preferido. Pero... El mapa se siente vacilo. Entienden porque... Nada de la historia me conduce hasta acá. Nada, eh. Y es una zona copada que tiene un par de objetos copados. Pero... ¿Vieron? Está así. La única ciudad principal es Gran Sobre. Daría bueno haber puesto otra ciudad principal. O otro pueblito por lo menos. Así que... Llegamos. Como ven... Ahí está. 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 Está todo bien, pero no me rompa los huevos con el amuleto del Conquistador, flechas explosivas, primero, igual estoy tratando de adquirir puntos de disciplina para la clase de guerrero, pero a mí me gusta pelear así, a los puños limpios, que la pelea dure, no jodan, cada uno juega como se les canta la pelota, igual con Daemon meto todos los amuletos del Conquistador, eh, eso sí que... ¡Tenido! ¡Tenido todos los amuletos del Conquistador, aviados y poder! ¡Dale cago! ¡Incomodio cuando se salga! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Aguante mi peón, loco! Bueno, igual les digo que salió de milagro, la mayoría de las veces no me ayuda. El que juega seguido sabe de lo que estoy hablando. Pero este no me forjó nada, porque es un puto resentido. No, en realidad, las chances son bajas. Creo que teniendo tres estrellas de las armas, las probabilidades son de un 18%. Está todo en Wikipedia, hay gente que se ha tomado el laburo de hacerlo, buena gente. Hay un 18%. Yo y todos me están tirando a Lola de Grand Dragon. Todo esto agarra el Lola, porque para forjar y para rarificar eso después de Vitter, viene 10 puntos. Bueno, vamos a buscar el último. El último está en una posición también conocidísima. Primero voy a cargar con todo mi peón. Una posición muy conocida para todos. Porque tuvimos que buscar cierto... Acá mínimo viniste a pelear el grifo. Y si no, tuvimos que venir a buscar el anillo acá. Y vamos a pelear con una de las clases más incómodas. O sea, puedo llegar a tardar acá, pero porque encima estoy con la clase yo de guerrero. No tengo nada para bajarlo del aire. Es una clase de dragón... Eh, guiberno, creo que se llama. Porque está dragón... ...que es la que hagamos de pelear. Uy, qué tarde entré a la falla. No, quiero salir, quiero salir, quiero salir. Está dragón... No, está en realidad el draco... Es que con el que acabo de pelear. El guiberno... ...que es con el que estoy a punto de pelear. Y la sierpe... ...que es con la que peleé primero. Pero, creo que eran así las clases. No me maten si le erré. La torre azul. Se dice que esta torre fue construida mucho, mucho antes, y en el rey. Algunos dicen que se fue a la guerra contra el Wyrm. Los otros, y los altos, se han acercado a los héroes. ¡Ahí, maestro! ¡Snowhorpe! ¡Y el corazón está en la espalda, directamente! No está en la panza, está en la espalda, literalmente, está en la espalda. Voy a tratar de ir rápido hasta ahí. ¡Qué guachín! ¡Pueden salir! ¡Pueden salir! ¡Ah, bueno! ¡Qué les pasa! ¡El primer estripe será mío! ¡Los! ¡Los humanos que se mueven en su propio! ¡Ahí está bloqueado! Bueno, pasamos todo largo y llegamos, y llegamos a donde está nuestro amiguin. ¿Cómo anda Che tanto tiempo? ¿Cómo lo bajo este desgraciado? ¡Esa fue mi peón, seguro! ¡Gracias Kate! ¡Vamos Kate, vamos Kate, vamos Kate! Sí, naturalmente no voy a hacer mucho ahora. ¡Esa fue mi peón! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la espalda! ¡Ahora el otro en el plano, lo bueno es que es como ya todo y maxiada... le vamos a dar lindo, duro y parejo. Ya le sacamos a casa de la mitad. ¡No podemos llegar a la zambullida! ¡Aca viene a dar la zambullida! Seguir el estallido Uh, había una arpida Que feo que es para la clase voladora Como sufre, guayita No ves, vos sos otro perdedor Estaban perdiendo y lanzan ese ataque del orto No Acá nadie agarra a nadie Dale, Kate Otra vez el mismo ataque del orto Dale, perdedor, siempre me haces lo mismo Estás perdiendo encima Uy, como amo a Kate cuando hace eso Como la amo, la amo, eh De tres dragones me han forjado el arma Puedo decir que el resultado es bastante positivo Eh, me esperaba algo peor Bueno, con esto terminamos los dragones especiales Como pueden ver Eh, después de esto tendría que descansar Veinte días Para que vuelvan Una paja Eh, pero nada A lo mejor es una Es venir una vez y si no ir a Vitter Black Debajo de este video voy a dejar la descripción Donde hay también dragones No son tan especiales como estos Eh, son de las mismas clases Y donde los pueden ir a buscar también Si quieren ir a combatirlos Eh, pero nada Eh, lo más importante del postgame Es son hacer las misiones del Everfall Juntar las piedras ¡Ay! ¡Spoiler free! La cocha de mi madre Perdón Bueno, lo más importante es Hacer la misión que viene Olvídense lo que le digo Para explorar armas y todo La verdad Lo mejor Es Vitter Black Y creo que a esta altura Todo el mundo tiene la espación de Vitter Black Eh Así que nada Con esta imagen de pronto De que me voy a Gran Sore Los despido Gracias por mirar Y hasta la próxima Que no sé cuándo será En un año En dos semanas Pero bueno Besitos Chau chau